Yo nunca tuve la oportunidad De tener lo que a otro le dio La amable naturaleza Porque yo he tenido siempre que luchar Para el mundo poder conquistar Y ahora le vas tu cabeza Pero tú mi amor que has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que enviar Y tú te dices que no soy tu reina No te basta si yo contigo yo me haya casado Sin tenerme siempre a tu lado Si no hay mucho al menos ganado Pero tú mi amor que has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que envidiar Y tú te dices que no soy tu reina No te basta si yo contigo yo me haya casado Sin tenerme siempre a tu lado Si no hay mucho al menos ganado Como un canto en el pecho Como un canto en el pecho Siempre me estás criticando Y te estás quedando Nene, quiero saber hasta cuándo No puede que te quejas Si no te puedes dar Con un canto en el pecho Ay, si yo te he dado la oportunidad Date con un canto y no llores más No puede que te quejas Si no te puedes dar Con un canto en el pecho Dime, dime, dime que tú quieres Dime que te quejas Si no te puedes dar Con un canto en el pecho Ay, camina que quieres Y mira como dice Y mira como ve Oye, que cuando veis aquí Nunca se fue Malzuelo y dando la cintura como veis Date con un canto en el pecho No te quejes más Que ya lo he hecho, está hecho Date con un canto en el pecho Oye, dame, pero camina derecho Date con un canto en el pecho No te quejes más Que ya lo he hecho, está hecho Date con un canto en el pecho Calla, por favor, no te quejes más Date con un canto en el pecho No te quejes más Que ya lo he hecho, está hecho La tengo como un canto en el pecho Y yo te di la oportunidad De que has podido seguir luchando, papá No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho Se hizo y ya No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho Sin vida como es No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho Y yo me pasé toda la vida sufriendo por ti Y tú a mí, mira, no me dejas de vivir Escucha bien el coro que te traigo, pero apenas te lo vi Oye, que dice así La tengo como un canto en el pecho, no te quejes más Porque yo, que he tenido siempre que luchar Con el mundo poder conquistar La tengo como un canto en el pecho, no te quejes más Porque tú naciste con la estrella Y ahora dicen que no soy tan bella para ti Es tu problema Si no te gustó Te voy a dar con el pie Porque por abusador Por apretador Y como me engañaste Te lo buscaste Hombre Americano No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho Y yo repito que lo hice y ya No te quejes más, que ya lo he hecho, está hecho Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!